¡Ah, no vi, huevón, su linken! No vi su linken de este hijo de puta, huevón. No vi su linken, huevón, hijo... Ya, me falta un item, ya, me falta un item, hijo de puta, ya, me falta un item. Me falta un item, hijo de perra, me falta un item, me falta un item. Vamos, corre, 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 corre. Tan, 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 tan. Ahí está Ahí está Ya, lo único bueno es que recupré mi gema, weón Nada más No, no, le di ventaja para que el lote demore, ¿no? Y su Macarius, ¿no? Un Macarius Aparte, si este neutral es una cagada, ¿verdad? ¿Qué es esta mierda, no? Una cagada de ítem, weón ¿Por qué peleas a tu idiota? ¡No me di cuenta, weón! Que tenía link en este hijo de perra No me di cuenta, maldito bastardo No me di cuenta, no me di cuenta Si es de sapo de mierda, no cumple su rol, la cagada ¿Cómo tecleo de eso? Encima teclea lo peor de la caca, weón Hay que acabar, dice el otro vagoso Hijo de puta, le hice Miquín, ¿te hablas con otros streamers? No con muchos, weón Malo con Alonso, lo más Hoy en día con Alonso, lo más No con muchos, weón ¡A mi camino! ¡Víctor! ¡Uy, qué buen ítem la puta madre! ¡Ya le hice el mejor ítem! ¡El mejor ítem! ¡El mejor ítem me ha tocado! ¡El mejor ítem me ha tocado! Mejor ítem, carajo ¿Quién se alonso? ¡El mejor ítem se alonso! Aunque ahora que es millonario Ahora que es millonario Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no vi Ya no, ya no llama Antes llamaba siquiera una que otra vez Oye, Mario, ¿qué fue? Ahora que es millonario el, weón Ya ni pincho, ya Está en sus cosas de millonario, peh, weón Está haciendo sus cosas de millonario Cuando la gente es millonaria, ya no le importa el resto, peh, tío Y la vida, ya Los pobres siguen siendo pobres Y los ricos siguen Que hacen más ricos, mi hermano Es la verdad Es la ley de la vida, viejo ¿Vaner esta huevada? ¿Vaner Blood Mail también, creo? Me sirve esta huevada Roshan dice el otro huevo cuando me lo he llevado ya Uy, 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 qué bien, qué bien, qué bien Consume el cetro, mi amo, King Ah, ya, si no me dices, yo no me di cuenta ¿Será que ya puede salir el otro Roshan? Y me puede dar cetro Y no voy a basar tanto oro, Rey ¿Será? ¿Será? Madre, ese partido no busaste mucho No sé, normal Oye, ese es una caca, wow Quiero que se mueren los de mi equipo, güey Quiero ganar duelos, nomás Yo solo quiero ganar duelos, güey Yo solo quiero ganar duelos, güey Yo solo quiero ganar un dueling, nomás Ahora mataron al Axe Porque el Axe le saca la puta madre Me acuerdo que humildemente sorteadas inmortales Esa época puta Y esa época Rey estaba cerca de los dos dígitos mensuales, perre Perdón, de los cinco dígitos mensuales, mi hermano Y yo dije, ya, sorteo para la agendita Ahora andy, pincho Ah, estamos alejados En eso tienes razón El que es millonario, lo demás no suma Exacto, tienes razón El cetro no me sirve, Rey Porque Royan en un toque me va a dar el cetro Así que no me sirve, Rey No me sirve ¿Qué pasa, mierda? Puta, va a agarrar la runa Este hijo de puta va a agarrar la runa Cinco dígitos mensuales Cerca, no Cerca Nunca estuve Nunca gané cinco dígitos mensuales Pero estaba cerca siempre ¿Está la época del contrato gozo con Facebook? Ay, concha tu madre Ay, hijo de puta Mano, felizmente Gracias a Dios Ahora ya no, bueno Estamos con la justa para el pro plan de Carlos La diferencia es que a mí no me falté a decir Puta, cuánto se ganaba Cuánto gano Porque puta Es como que No es un secreto tampoco Hay gente que se aguda con eso Nadie quiere entrar, que asco Qué cabrón Mi pucho se va a sacar radianza, weón Pendejo va a sacar esa radianza, weón Hola, Riley, ¿cómo estás? ¿Vuelete asesor inmobiliario como este hechizor? Nada Asesor inmobiliario, ¿no? ¿Qué tienes que ver? Asesor inmobiliario, ¿no? Doctor de mierda, weón ¿Dónde? Qué verdad el doctor, weón Orders recibidos Of all kind Without a doubt You will fall I'm under attack Daya's courage has been killed Yes No escucho Puta, quítate la cera de la oreja No me arreguen Smart move No me arreguen Me arreguen I'm under attack No me arreguen No me arreguen a tiktok no no voy a streamar en ahí vamos a hacer esa voy a escribir vamos a hacer eso también quiero ver voy a intentar agarrar los lotos ahora los lotos me faltan dos más el niño y eres el mejor ítem para él para él para elegir lo que mataron que matarlo ese merce acá mano objetivos de técnico objetivo objetivo me hizo el otro feo la pincha don Mario calabro ¿qué pasa? vale Gracias.